Pero las está buscando, ¿no? Es parte de su estrategia, digo, dentro de esa locura, bueno, por lo menos es mi punto de vista. Yo creo que todo esto viene a propósito, Pedro, y es cualquier gobierno de este estilo a nivel castrochavista requieren de ese enemigo, de ese némesis, que en este caso quien tiene que ser, pues debe ser el imperialismo yanqui de los Estados Unidos, al puro estilo de Chávez, de Maduro, de Pedro Castillo, de Fidel Castro, de en fin, la lista es larga. Y más ahora que se siente tan cobijado con esta ola roja en todo el continente, en toda Latinoamérica. Yo creo que es algo premeditado, no creo que sea Andrés Manuel quien rompa la relación, pero me parece que va a seguir atacando y atacando y denostando para que sea Estados Unidos o este panel de controversia quien inicia el proceso, ¿no? Sí. Y él pueda culpar a un tercero. Nada más que, Marc, México no es Cuba. No, claro, no. Ni México, México no es Venezuela. Por supuesto. Yo he tenido aquí reuniones en los Estados Unidos con gobernadores de diferentes estados de la Unión Americana, y les he dicho, oigan, aquí en la frontera, south of the border, se está cocinando un caldo que no nos lo vamos a acabar, y para ustedes sigue siendo prioridad Afganistán y Kirguicia y Tayikistán y Ucrania. Sí, y la verdadera emergencia está aquí. Oye, cuando estás en tu prado con bardas y todo, y de repente te empiezan a llegar las brisnas de fuego por el aire del terreno de junto, se te incendia, ¿eh? Ah, sí, y más rápido. Y más rápido es lo que te puedas tú imaginar. Sí. Sí.